de la noche y cinco minutos televidentes bienvenidos a la campana en vivo y en directo estamos hoy jueves 18 de julio del año dos mil diecinueve cuando han acontecido muchas pero muchas situaciones especiales en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca desde luego le damos la bienvenida a todos ustedes aquellos que nos ven a través del canal dos de CNS Teluro Producciones y también aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales nuestra fanpage canal CNS Channel Plus recuerden que en YouTube también nos encuentran como Teluro Producciones bienvenidos a todos ustedes aquellos televidentes que nos observan desde los 14 municipios hasta donde llega nuestra señal centro y norte del Valle del Cauca bienvenidos a todos ustedes huilenlo ahí samador buenas noches una feliz noche para ustedes barcelo y por supuesto para todos los televidentes de la campana el programa de televisión de más impacto que cada día enciende más televisores de todo el departamento del Valle del Cauca y mucho más nuestro personaje vuelve aquí a la campana el doctor Jairo Gutiérrez Obando rector de la universidad central del Valle del Cauca y es el personaje en el municipio de Tula y en toda la región debido a que se le abrió una presión de investigación por parte de la personería del municipio de Tula y hoy se cumplió una audiencia precisamente en el auditorio de la personería doctor Jairo Gutiérrez Obando una feliz noche buenas noches marcelo muchas gracias por la invitación don william muy buenas noches tres horas estuvieron en audiencia no más de tres horas sí desde la nueva mañana desde la nueva mañana hasta las tres de la mañana hasta las tres de la tarde bien amplia bien larga el señor rector usted ha sido noticia a lo largo de esta semana en el municipio de Tula y no es para menos de una sanción disciplinaria aproximadamente de diez meses tendría que pagar usted luego de que se analice en segunda instancia su caso hablemos propiamente de este tema que fue lo que llevó a la personería municipal justamente adelantar esta acción disciplinaria de sus cortes a ver bueno primero muchas gracias por darme la la oportunidad de 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 explicar realmente algunas cosas porque la verdad es que cuando yo llego no sé por qué estaba denunciado y por qué estaba sancionado eso de alguna manera hice algunas consultas y y la situación partió fue esto hace unos días este mismo canal me hizo una entrevista porque empezaron a salir en en el face y denuncias de los mismos estudiantes de egresados de medicina que que pasaba porque había personas que no habían cumplido todos los requisitos y aparecían con un título en en la mano falso falso entonces en ese momento me hicieron una entrevista y adicionalmente porque coincidencialmente teníamos tenemos el histórico de que en sevilla se había presentado una persona para trabajar con la humata con un título de ingeniería ambiental y adicionalmente en nariño están entregando unos títulos de la useva que corresponden a la licenciatura en educación física con recreación y deportes y nosotros no tenemos convenio no corresponde a la firma mía etcétera etcétera cuando yo veo las fotos en el facebook encuentro que no dice useva pero dice institución creada en 1971 por el consejo municipal si vamos al consejo municipal la única institución creada es la useva cuando a mí a mí me hacen la entrevista a los dos días o tres días me llega un requerimiento de la personería municipal donde me está diciendo que le entregue la información y cómo va el proceso algo así de de los estudiantes obviamente yo respondí como quedó demostrado porque es que yo soy la última instancia allá se llegaba era contra el rector o sea todo estaba orquestado era para llegar contra el rector yo respondí yo cumplí los requisitos que porque había una queja de un padre de familia de hecho la queja del padre de familia que me llegó a mi oficina dice que le vulneré el derecho de defensa a un estudiante que denigre de él que la imagen que cualquier cantidad de cosas pero si se observa en la declaración en la declaración dice lo siguiente la useva no permitirá este tipo de bandidad eso fue lo que yo dije pero no dije pedro juan margarita etcétera etcétera extraño que el personero municipal no le hubiera dicho al señor si quieres que usted está difamando y calumniando al rector como yo sabía que en la personería municipal la cosa iba contra jairo gutiérrez entonces yo tomé todos los documentos y me fui directamente para la fiscalía porque es que la fiscalía la que tiene que investigar de dónde salieron esos títulos que fue lo que pasó porque pues yo también tengo que presumir de que hay no soy abogado pero que hay gente inocente ahí no fueron todos los estudiantes los estudiantes se graduaron por ventanilla y cuando usted se gradúa por ventanilla usted puede invitar al papa al presidente de la república conseguir toga contratar una empresa x que las hay constituidas legalmente entonces ese no era el problema el problema era de dónde y quién había fabricado esos títulos permítame y eso es lo que vamos a resolver a continuación después de esta pausa para comerciales ya regresamos a la campana acuaballe es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento acuaballe 60 años todo una historia de servicio al valle del cauca moisés agudelo ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular 3 10 5 0 5 12 79 9 de la noche y 12 minutos le recordamos a nuestros televidentes de la campana que estamos dialogando hoy con el magister jairo gutierrez obando rector de la unidad central del valle del cauca que ha sido noticia justamente en el municipio de tulapr una investigación abierta de manera disciplinaria por parte de la personería municipal con el señor rector estábamos hablando de unos títulos falsos que fueron entregados a unos estudiantes dentro de los cuales pues se les estaba otorgando unos grados justamente donde salieron estos títulos no sabemos no tenemos la menor idea solamente sabemos que hay una empresa que es legal porque la tienen los colegios pero la useba no tiene contrato absolutamente para eso con nadie se graduaron por ventanilla cumplieron todos los requisitos todos los médicos y los defiendo porque mi facultad yo tengo que defender la facultad no todos los médicos hacen eso porque nosotros sacamos médicos pero buenos y con principios éticos y morales y ocupan excelentemente los cargos no sabemos cómo dos personas llegan con dos títulos que no corresponden uno que no había cumplido los requisitos para graduarse y él y otra persona que había perdido el internado rotatorio entonces pues obviamente si yo no hago absolutamente nada dentro de la investigación era contra mí entonces señor rector usted entre la espada y la pared los denunció ante la instancia respectiva y donde no lo hubiese denunciado también se había metido en la grande seguro esto desde luego que sí porque es que yo tengo que defender yo cuando juramente en la useba es para defender los intereses de la useba y hay una cosa que es muy delicada no quiere decir a ver yo como administrador de empresas yo puedo quebrar una institución yo puedo quebrar la useba y no pasa nada me iré para la cárcel un contador puede defraudar la DIAN y ser un mal contador un ingeniero se le puede caer el puente o le puede dañar una producción qué pasa cuando comete un error y hay fraude no un médico y todos sabemos lo que pasa con 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 la facultad de medicina entonces yo tengo que defender que la gente que salga pues obviamente sale con una formación como lo exige y estábamos hablando de este tema ayer precisamente con el doctor jairo edairo gutiérrez cuello quien fue presidente quien fue presidente del tribunal de ética médica porque hay una situación muy preocupante que está ocurriendo también en nuestro país donde aparecen unos títulos falsos para algunos médicos y es una es algo que que tiene que preocuparnos pues uno no va a ir donde un médico falso don william yo le voy a comentar una cosa la universidad del cauca el rector denunció un número de estudiantes de derecho que se le habían graduado y dentro de una investigación se dio cuenta que había estudiantes que habían perdido materias no solamente una sino dos veces y aparecieron graduados entonces me pregunto yo y es una pregunta que le hago yo a los honorables personeros será que lo van a destituir será que lo van a inhabilitar por defender la academia que es para lo que nosotros estamos nombrados bueno y aquí es donde llega la pregunta señor rector que es lo que tanto le incomoda finalmente a los personeros que empiezan a abrir esta investigación disciplinaria y se anuncia una sanción de 10 meses para retirarlo de su cargo por ese tiempo mire marcela eso tiene tanto como dice como dice la gente tanto de de largo como de ancho una cosa curiosa que hoy me enteré porque el abogado lo descubrió le dice hay una norma hay una ley de archivo le pregunta dónde está la queja no aparece si no aparece la queja él hace la pregunta quieren perjudicar al personero de Tuluá o dígame siquiera si la queja no apareció si le abrieron un proceso disciplinario a la persona que embolató la queja no hay queja que investiga si no hay queja es decir con base que se con base a qué está pensando precisamente cuál es la razón de hacer la investigación si desde que empezó el proceso entre otras cosas yo respondí lo que tenía que responder y el abogado lo dijo muy claro por qué razón si ellos hicieron una visita de inspección porque fueron iniciar una visita de inspección pero lo hicieron ante el consejo de facultad que era donde debería haber llegado porque es que yo firmo después de que pasan todos los procesos porque el oficio se me dirigió a mí no puede negar por ejemplo que se ocultó información porque el acta está clara donde está el honorable personero delegado creo que con su asistente y con los miembros de consejo de facultad y le mostraron absolutamente todo entonces era una cantidad yo personalmente si a mí me preguntan digo como como en algún momento lo dijo lo dijo el abogado iban por el rector o por quién más y usted cree que desde la personilidad haya algo personal absolutamente absolutamente porque eso no tiene mire hay un asunto un asunto que yo todavía no he podido entender uno tiene que tomar decisiones y en un cargo de eso si yo llevo mucho tiempo en la universidad llevo 20 años en la universidad no solamente como profesor catedrático sino que conozco la institución no voy a ser tan absurdo de tomar una decisión sabiendo que estoy violándole un derecho a alguien ahí no había nada ahí lo que se hizo fue que se armó completamente el proceso porque es que nosotros tenemos que que suspender al rector la pregunta es 10 meses no sería más bien que hubo un cálculo atrevido en que vienen las elecciones del rector y vamos a inhabilitar al rector porque ellos piensan que yo me voy a lanzar a otro periodo doctor y usted se va a lanzar es lo que yo pienso y tengo derecho a pensarlo porque yo estoy seguro que mañana primera hora van a pedirle la grabación de la porque es la persecución es tal que donde yo hablo doy una declaración el honorable personero el mismo llama y dice entrégueme la grabación es decir que usted la campana asegura y manifiesta que hay una persecución por parte de la personería eso es indudable eso no eso no tiene es que a quien se le va a ocurrir por ejemplo inventarse un proceso de esa manera marcela cuando usted en una institución pública a mí me llegan anónimos de fulano de perenceo y yo bajo supuestos miren estos días me llegó un oficio que a mí me llamó mucho la atención porque era una persona que estaba haciendo una acusación contra un docente y a mí me preocupó no tiene dirección no tiene correo no tiene absolutamente nada yo no puedo llegar y sancionar una persona por eso y ahí la queja pero sí investigó señor rector permítanos vamos con este mensaje y espero estará usted respondiendo a la pregunta si usted se va a presentar para otro periodo estos mensajes ya regresamos acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento acuavalle sesenta años todo una historia de servicio al valle del cauca moisés agudelo ayala abogado y especialista en derecho administrativo laboral y civil notarial y registral contactos a través de la línea celular tres diez cinco cero cinco doce setenta y nueve bueno y continuamos en la campana bueno señor rector jairo gutiérrez obando pero el doctor jesús maurizo castañeda gonzález quien ha sido el defensor en este proceso dijo que para qué se hizo la visita si las pruebas no se tuvieron en cuenta y que se estaba corriendo allí como una cortina que todo estaba estructurado de acuerdo con el criterio del abogado todo está estructurado para usted para joderlo a usted en otras palabras usted siente eso sí desde luego es que hoy se evidenció pero por qué señor rector porque asegura usted que hay una persecución cuál es el motivo que los tiene tan inquietos mire yo yo no quiero porque ahí sí de pronto me puedo parrandear el proceso pero pero si hay unos motivos personales con los dos con el personero delegado y con el personero y es de vieja data y hacía mucho tiempo que el personero rubén darío benítez y el personero delegado ya lo habían dicho en varios escenarios que no puedo lo más seguro es que van a decir demuestre que yo dije eso no uno también ellos también tienen la astucia para para manejar las cosas con la misma astucia que armaron un proceso que está demostrado hoy quedó completamente demostrado le voy a comentar una cosa cuando yo llegué a la casa y me llegó el viernes estaba yo en un procedimiento médico cuando recibo el mensaje que yo había sido suspendido en primera instancia en 10 meses a mí me causó risa porque yo dije bueno eso es histórico pues es más aquí en la institución si usted mira la resolución dice resolución 000001 no hay más yo me pregunto yo no me merezco salir por la puerta atrás de la universidad por dignidad por respeto conmigo mismo y porque me parece una falta de respeto con lo que no se puede tapar con un dedo con la gestión que yo he hecho en la universidad y eso duele la universidad tiene en vez de 9 mil millones de pesos maneja 47 mil millones después de presupuesto le estoy haciendo el comparativo cuando yo la recibí tiene 100 profesores tiempo completo trabajamos acreditación de alta calidad tienen los recursos mientras hay instituciones que tienen cualquier cantidad de problemas la useba yo le dije le doy la tranquilidad a los a los padres de familia a los estudiantes y acá mismo en este escenario lo dije una vez de mí pueden decir todo lo que quieran pero que el ministerio de educación no me voy a hacer una observación porque estoy haciendo algo humano y le doy la garantía perdón le doy la garantía a los padres de familia de que los hijos salen bien formados y si hay algo que denunciar que lo denuncien y me ha tocado tomar decisiones fuertes yo he tenido que sacar profesores de la universidad hay uno que no me quiere ni poquito y escribe todo lo que quiera contra mí porque tuve un caso de un docente que le decía a los estudiantes mire si usted me acompaña al directorio tal y tal y tal le aumento un punto y lo denunciaron los muchachos yo lo compro y mi profesor se fue señor rector se va a postular nuevamente su nombre a la rectoría del OCEO y queremos que nos lo cuente aquí en la campana marcela yo le voy a decir una cosa en una entrevista que me hicieron y alguien se burlaba de eso que me decía que como buen montañero y como maduro que si a mí me daban me sacaban la rabia yo me lanzaba yo después de este proceso oficialmente digo me voy para que con para que consideren el nombre mío para la rectoría en el otro periodo no estoy inhabilitado no soy un ladrón porque si a mí me dolió que el personero municipal y el personero delegado armaran semejante espectáculo quiero demostrarle a la comunidad que he sido un hombre transparente que he tomado las decisiones dentro de la norma y que ese tipo de bellaquerías yo me pregunto tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de que me defiendan y si tengo que llevar este caso hasta la corte interamericana que el señor sabe porque él estuvo allá lo llevo pero uno no puede coger una persona y pisotearla y armarle una película tan impresionante como esta yo me voy a defender y que sean los estudiantes los profesores los egresados la comunidad tulueña la que diga y salgo en francalí no lo nombraron no ganó no creyeron en usted pero que no le armen a una película de estas para decirle mire es que usted si a mí me suspenden los 10 meses yo me voy de la usema no puedo ser rector no sé qué voy a vivir porque yo digo el sueldo de rector no me he robado para mantenerme entonces hombre es que uno como funcionario público y el doctor castañeda lo decía es que uno como funcionario público tiene también el deber de permitirle a la gente que se defienda una frase que usted yo creo que la escuchó don william si y además tiene que ser un proceso transparente no armado si y le dijo una frase usted iba por el rector absolutamente por nadie más y le desmontó cada uno cada una de las cosas y de las actuaciones primero cómo va a investigar si no hay queja tienen problemas porque no cumplen la ley de archivo según eso a mí que me muestre la queja si no tienes una queja y no tiene una demanda cómo te van a condenar es que no soy yo yo pienso que el abogado demostró que ahí está armada la película que se viene para jairo gutiérrez obando después de esta audiencia de más de seis horas en donde de acuerdo a lo manifestado por el abogado defensor los personeros equivocaron totalmente yo cuando dije de armado está lleno de equivocaciones el proceso y el abogado lo dijo que espero que me sancione el personero pero yo muestra las últimas consecuencias retirado el auceba no retirado terminando periodo que lo termine el señor personero pero en su conciencia y en el profesionalismo que debe tener como abogado él debe saber que lo que hicieron fue nefasto fue grosero fue atrevido y si me toca irme hasta la corte me voy pero yo me voy a defender porque es que es mi nombre es mi trayectoria y él lo sabe que yo he sido un hombre de trayectoria limpia la el el dolor que le da uno como tu dueño o como funcionario público yo tengo la posibilidad de que me defiendan cuántas personas don william y marcela no tuvieron la posibilidad de que los defendieran del personero delegado y del personero titular señor rector el defensor suyo el doctor jesús mauricio casalleda gonzález dijo que no se respetaron las sentencias del consejo de estado para este fallo disciplinario por qué porque es que no se siguieron los procesos es que el proceso empezó mal desde cuando empezaron a abrirme una investigación entre comillas y no hay queja fueron a la ventanilla única y no aparece ahora ya el problema de pronto como lo dijo el doctor castañeda porque no me lo estoy inventando usted lo escuchó es que usted tiene algo como personero delegado contra el personero porque es que el problema en el que metieron fue al personero a rubén darío benítez él tiene que fallar una cosa que no tiene no hay una prueba él le enumeró absolutamente todo mire hasta estudié estuvo mirando el doctor un caso que hubo en villavicencio le planteó el caso de medellín se hizo la recusación y la rechazaron teniendo los elementos vamos a ver ahora yo no soy abogado pero yo a mí no me queda sino esperar y pedirle a la gente que confíe en que jairo gutiérrez no ha hecho puede que haya cometido errores pero no soy un corrupto ni he sido un imprudente para tomar decisiones ni le he violado los derechos a nadie antes al contrario a raíz de esa situación me llega un oficio de un padre de familia que ya lo tengo en fiscalía porque eso no le interesó al personero donde está diciendo y me está acusando de que le dañe la imagen al hijo profesional cualquier cantidad de cosas yo no lo nombré que yo estoy hablando es simplemente de los títulos falsos y no son únicamente esos dos está lo que yo les decía de nariño que tengo el soporte y se siguen registrando títulos falsos claro que sí y yo tengo que denunciarlos porque es que si yo no los denuncio el delito lo estoy cometiendo yo por omisión porque es que uno como y además la comunidad no le va a perdonar eso no van a perdonar claro es que mire mi universidad mi universidad tiene que graduar gente competente buena pero hay dos cosas que yo siempre enfatizado uno tiene que tener ética no puedo tener un médico un abogado sin ética ni un ingeniero y estamos hablando de una de una formación integral y la integralidad es todo eso mire señor hay al que llega tiene que llegar a estudiar y a graduarse mire es que hay unas decisiones tan impresionantes que en estos días a mí hace el semestre pasado una juez me obligó a graduar a matricular y ahí está la prueba un semestre a un estudiante que no estaba matriculado y el juez o la juez no recuerdo quién me obligó a que en el término de 24 horas matricular a esa persona yo les hago una pregunta si faltaban 15 días quítele el sábado y el domingo ustedes que perdón 20 días son dos sábados y dos domingos usted cree que en 16 días una persona va a ser consultorio jurídico y va a ser 15 parciales increíble imposible pero yo tengo que cumplir las decisiones hay que respetarlas yo consulté en el ministerio y me dijeron rector lamentablemente si un juez lo obliga a usted y por tutela usted tiene que tomar la decisión pero yo le hago una pregunta a ustedes dos como yo estoy trabajando procesos de acreditación de alta calidad y una de las cosas es que usted tiene que tener los procesos tanto que para el departamento de idiomas ya me dieron la certificación porque vinieron a mirar los procesos y verifican cuando venga el ministerio de educación y me diga muéstrame la carpeta de grados yo como rector como voy a justificar de que gradué una persona en 15 faltando 15 días para terminar el semestre o 20 la matriculé yo no puedo colocarle ninguna otra cosa sino ir a la oficina de registro y que en la documentación con el archivo de ese estudiante yo coloque la tutela y coloco matriculado por tutela número tal del juez tal y tal para cuando venga el ministerio vea que no fui yo porque es que que puede pensar si usted va y me mira a la oficina y he matriculado a una persona por ahí con 15 días de antes bueno a este le dieron plata no imagínese que es clase que el ministerio va a salir ahí imagínese esa es mi pregunta si señor señor rector muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la campana no a ustedes muchas gracias por la invitación eh quiero aprovechar este espacio para que la comunidad académica estudiantes profesores egresados empresarios toda la gente que tiene que ver con la UCEVA sepa que si tengo que volver a repetir las decisiones la repito porque estoy absolutamente seguro que no cometí ninguna falta y que no son todos los estudiantes que hacen ese tipo de barbaridades porque yo creo que la facultad de de ciencias de la salud y estoy hablando de medicina y enfermería tiene que salir limpia de esto si hay alguien que presentó un título porque se lo inventó no sabemos de donde lo dieron que eso si hay que investigarlo dejemos la fiscalía ver de donde dice quien le hizo los títulos no estamos en contra de la ceremonia ni que traigan el papa que le eche la bendición ni la fiesta ni la empresa absolutamente nada y eso tiene que ser claro en la universidad lo que nosotros estamos discutiendo y lo que yo como rector como representante legal y como ministerio de educación donde voy a donde ya está radicada la queja es que tiene que averiguarse de donde están saliendo esos títulos porque eso no es nuevo y no es únicamente en la UCEBA lo que pasa es que los demás rectores que lo han denunciado no han tenido la persecución que yo tengo de la personería señor rector antes de irnos rápidamente el campanazo de la noche de hoy para quien pues obviamente para la personería yo creo que decirles que yo tengo quien me defienda y una reflexión que pasa con las personas en Tuluá y en los alrededores que no tienen quien hable por ellas ese es mi campanazo bueno y le agradecemos mucho a usted por acompañarnos en la noche de hoy y desde luego nuestros televidentes por acompañarnos y seguirnos fielmente en la campana nos vamos pero los dejamos con los mensajes comerciantes y por supuesto recordemos que el que no está en la campana es porque no suena feliz noche